Música Música Modric Totti Pero como no pones a Modric Pedazo de idiota Joder Que pesadilla En que mala hora no dije que iba a salir Modric Totti Es que voy a callar Muchas bocas Música 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 Muy buenas chicos Hoy os traigo al canal, bueno si me acerco al micro Más que mejor, hoy os traigo al canal Una recopilación de sobres buscando A Totti's Buscando a el team of the year Los azulitos que han estado Vigentes en sobres este fin de semana Bueno toda esta semana Anterior, hoy ya se han ido Porque en teoría estáis viendo esto el lunes, lo estoy grabando el lunes Me hubiera gustado subirlo Este fin de semana Pero es que he estado con una gripe Una gripe de caballo, o sea he estado con Mocos, un montón de mocos y en la mierdísima Así que bueno, a continuación Vais a ver sobres con chicha Bueno, con chicha Que me han costado mucha chicha De 100.000, de 50.000, de 25.000 Un poquito de todo Así que espero que os guste un montón Que dejéis muchos likes Y que si queréis más Paco Penis Que os suscribáis al canal Y sobre todo likes Quiero likes Y comentarios de que Que os han parecido los sobres Dentro sobres Vale, quedan dos minutos Para las siete Dos minutos para las siete Y a las siete en teoría sale el equipo Toti completo O sea, saldrán todos los jugadores En sobres Otra cosa es que nos toque a nosotros Que nos salga en algún sobre Pero bueno Vale, ojo Ojo, ojo que se acaban los sobres Cinco segundos Tres Uno Cero Vale, expirado ¿Qué han puesto? ¿Qué han puesto? ¿De qué han puesto ahora? Estoy nervioso Han puesto de 50.000 Venga, va Yo ya me la juego, tío Me la juego No es caminante, tío Me cago en la puta, tío Vamos, por favor Quiero algún Toti Quiero algún Toti Zabaleta No quiero a Zabaleta, tío Vamos No es caminante tampoco, tío Joder No me va a tocar nada No me va a tocar nada, tío Quedan 36.000 ¿No? Con la calma Con la calma Vamos a bugearlo Lo bugeamos Lo bugeamos ¿Es caminante? No, no es caminante, tío Ojo O sí que es caminante Pues no, es Mare Bueno, Mare No está nada mal Por lo menos ya sacamos algo del Paco Bin Media 80 Es que estoy nervioso Encima estoy súper constipado Estoy súper enfermo O sea Pimba Es que No es caminante, tío No se para nunca ¿Por qué no se para? No se para, tío Por favor Dos sobres Tiene que tocar algo Por favor De verdad, tío De verdad De verdad O sea Como no me toque algo Bueno En este sobre Me cabreo Puta mierda, tío Mustafi ¿Por qué quiero yo a Mustafi? Vale Queda un minuto para las 8 de la tarde A ver qué sobres ponen ahora a las 8 Vamos a verlo Si son de 100.000 Los abro sí o sí O sea Los de 100.000 Sí que me inspiran confianza Que bueno Los de 50.000 También me inspiran confianza Y ha tocado basura Pero bueno Vale Las 8 Son las 8 Son las 8 Son las 8 Son las 8 Habría por si pone algo 8 Son las 8 Vamos Recordamos Eh, 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 eh De 55.000 Uff Estos son buenos ¿Abro uno o qué? No sé si abrirlo No sé qué hacer Mejor me espero Mejor me espero Dos minutos para las 9 A ver qué sobres sacan Vamos a ver Ya son las 9 Son las 9 A ver qué ponen Qué ponen en Asports A ver, a ver, a ver De 100.000 De 100.000 Sobre de 100.000 No es caminante No es caminante Qué mierda ¿Esto qué es, tío? Uff Lamentable, tío LD francés O sea Sañá Ala, ala Qué puta basura de sobre, tío No puede ser Qué asco Nada bueno, tío Toma, abre tú este Ábrelo Ahí Ábrelo Dale 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 Sácame un toque No es caminante, tío Qué asco de sobres, tío Qué asco de sobres, tío Darme una alegría, hijos de puta Que estoy enfermo Y así No se puede Así no se puede A tomar por culo, va No es caminante, tío Qué asco Qué bolas es esa de mierda Ese quién es Reina, tío Joder, los cohetes, tío ¿Podéis dejar de tirar una traca ahora? Quiero abrir un sobre Gracias Venga, va Joder Qué mierda Es que no tengo nada de suerte Nada de suerte A ver, ¿para qué quiero yo? A este A Bernard ¿Para qué? Va nada Ahora va Dos de quince No toca nada, tío Qué asco Qué asco de juego No habráis sobres nunca Otro de quince ya Y a tomar por culo ¡Hala, tío! Es que qué asco O sea Habré abierto como un millón de monedas Y no Mira, Zaza Este se viene al Valencia Este lo va a fichar al Valencia Lo ha fichado al Valencia ya, me parece He tocado bastante basurilla Ningún caminante Pero bueno Si es así Dejar un like Y suscribiros Para más discos ¿No? Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia Con delicadeza Pasito a pasito